¡Gracias! 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 Este año los de panfrona hacen el cielo al revés, los golos sobre el primero, los panfónicas después. No sé que tienes panfrona, panfrona de mi querer, que todo el que te abandona sueñar con volverse a ver. No sé que tienes panfrona, panfrona de mi querer, que todo el que te abandona sueñar con volverse a ver.